Antes de que empiecen las posibilidades, vamos a coger a esos cúpiles que se han sacado la fila en esta verdad ahora aquí, en la mañana. Vamos a ir llamando a esos cúpiles, Kevin Cruz, David González, vamos a ir jugando en el cuadradio. Vamos a ir jugando, vamos a ir jugando, vamos a ir jugando en el cuadradio. Vamos, vamos a ir jugando, George Dixon, Guilherme Manolo de Patríguez, el cuadradio de Cristina, Guilherme Manolo de Patríguez, Guilherme Manolo de Patríguez, que son los cúpiles, los 28 cúpiles, que van a estar en la noche de hoy, pegándonos para todos los cúpiles, demostrando el trabajo que la mitad en el minazo. Vamos, vamos a hacer, vamos a presentar una foto de patríguez. A ver, Lucas, por favor. Nos ponemos ahí, nos ponemos ahí, nos ponemos ahí, nos ponemos ahí, nos ponemos ahí. ¡Vamos! ...porque nos manda por todavia... ...que nos va a perder... ...pero... vamos a... ...damos a su palabra... ...ok... gracias... ...gracias a todos... ...sueve la...